Hola a todos, yo soy Esther y esta semana les vamos a recomendar una feria de libro donde también habrá conciertos de rock. Además habrá un evento especial para todos los que amamos Game of Thrones y les voy a contar de un proyecto gastronómico que se está formando en la Roma, así que les decimos de aquí a dónde. Este fin de semana es tu última oportunidad para que vayas a la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Para los niños habrá show de clowns, proyecciones de películas, pero para los grandes va a haber conciertos de Juan Ciderol y de Porter. Todo esto va a ser absolutamente gratuito. Hace un par de años nos contaron que iniciaría la producción de la película El Principito y al fin esta semana se va a estrenar una película en la que una pequeña niña nos va a contar la historia de El Principito. Pongan mucha atención porque va a ser una combinación entre animación y stop motion, un trabajo al que le tenemos que echar el ojo. Este viernes 13 será de mucha suerte para los metaleros porque habrá un sinfónico en tributo a Metallica. Estará a cargo de la Filarmónica de las Artes y se llevará a cabo en Ciudad Universitaria. Así que vayan para que escuchen Enter Sandman o Master of Puppets a ritmo de una batuta. Mientras esperamos si nuestro querido Jon Snow revive o no, este jueves en el Plaza va a haber un reventón en honor a Game of Thrones. Resulta que Jodor nos va a venir a demostrar como es un super DJ y además pueden ir disfrazados. La semana pasada me fui a dar una vuelta a un proyecto que está surgiendo en la Roma. Se llama El Corredor Tonalá y tiene varios restaurantes con muy buenas propuestas gastronómicas. Uno de ellos es Secundino que tienen unas tostadas de tuétano que me encantaron. También por ahí está Kumo donde preparan ramen y tienen una enoteca con más de 120 etiquetas de todo el mundo. Así que esta semana tenemos al principito, hay un reventón de Game of Thrones. Disfruten su puente, también el buen fin. Yo soy Esther González y ya saben de aquí a dónde.